La medalla de San Benito Desde hace siglos muchos cristianos han usado la medalla y la cruz de San Benito para luchar contra las fuerzas del mal. San Benito Abad es el santo patrono de Europa. Este gran santo vivió entre los años 480 y 547. Es hacia la primavera del año 529 cuando San Benito y sus monjes llegan a un lugar entre Roma y Nápoles llamado Monte Casino y allí decidió edificar su monasterio donde vivió hasta su muerte. Por sus curaciones y milagros junto con la fuerza de su oración y el poder que emanaba de su santidad cuando impartía su bendición, apoyado con fervor en el signo de la cruz, dieron como resultado multitud de conversos y devotos. San Benito Abad no sólo resplandeció en el mundo por sus muchos milagros, sino que también brilló, y de una manera bastante luminosa, por su doctrina, pues escribió una regla para monjes notable por su discreción y claridad en su lenguaje. Esta regla es conocida como la Santa Regla y ha sido inspiración para muchas comunidades religiosas. ¿Cómo se originó la medalla de San Benito? En la región de Baviera, hacia el año 1647, durante un proceso judicial seguido a unas hechiceras, éstas declararon que no tenían poder sobre la abadía de Mete porque estaba bajo la protección de la cruz. Cuando se investigó, se hallaron en las paredes del recinto varias cruces pintadas rodeadas por las letras que se encuentran ahora en la medalla. Más adelante se encontró un pergamino con la imagen de San Benito y la oración compuesta por las iniciales. La medalla de San Benito es un sacramental reconocido por la iglesia con un gran poder de exorcismo. Los sacramentales son signos sagrados con los que se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la iglesia y se santifican las diversas circunstancias de la vida. La medalla, como se le conoce ahora, es la del jubileo de 1880, que se fabricó en conmemoración a los 1400 años del nacimiento del santo. Fue lanzada exclusivamente por el superior abad de la famosa abadía benedictina de Monte Cassino, en Italia. La medalla debe ser bendecida por un sacerdote con una oración especial. Puedes llevar la oración y pedirle a un sacerdote que la lea en el momento de la bendición, para que este sacramental quede exorcizado y nos proteja del maligno por nuestra fe en Dios, en el poder de la Santa Cruz, que nos recuerda el precio pagado por nosotros, por el Hijo de Dios, por nuestra fe en la Santa Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo, y por la intermediación de San Benito Abad. Conoce pues la medalla de San Benito. En la cara donde vemos la cruz, tenemos inscrito en la parte superior la palabra Pax, Paz, que es el lema de la Orden de San Benito. Entre los brazos de la cruz tenemos cuatro iniciales, C, S, P, B, que quieren decir Croc Sanctic Patris Benedicte, la cruz del Santo Padre Benedicto. Sobre la cruz tenemos la oración. En el crucero vertical de la cruz, las iniciales C, S, 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 M, L. Crocs Sacre Sid Mihi Lux. La cruz sagrada sea mi luz. En el crucero horizontal de la cruz, las iniciales N, D, S, M, D. No sea el dragón mi guía. Alrededor tenemos la oración de un exorcismo que está resumido en las letras. V, R, S, N, S, M, V. Va de retro, Satana nunquam suadmihivana. Retírate Satanás. Nunca me aconsejes cosas vanas. S, M, Q, L, I, V, V. Sunt malacualiv aipsi venena vivas. Es malo lo que me ofreces. Bebe tú mismo tus venenos. En la cara de la medalla, donde vemos la imagen de San Benito, se observa al santo tomando en la mano izquierda el libro de la regla que él escribió para los monjes, y en la otra mano sustentando una cruz. Junto a él vemos un cáliz, del cual sale una serpiente y un cuervo. Estos dos símbolos recuerdan las dos tentativas de envenenamiento del santo, que son las siguientes. Próximo a la gruta donde San Benito se refugiaba, había un monasterio que quedó sin abad. Los monjes pidieron que el santo asumiese el cargo de superior. Él no quería aceptar, porque no se armonizarían las costumbres del monasterio con las del santo. Pero después de muchas insistencias de los religiosos, él acabó aceptando. San Benito comenzó entonces a exigir la observancia de las costumbres y la regla del convento. Arrepentidos por la elección de tal superior, decidieron matarlo, colocando veneno en la copa de vino. Cuando el siervo de Dios se sentó a la mesa, le presentaron la bebida. Siguiendo la costumbre de la casa, extendió la mano y pronunció la bendición. En el mismo instante la copa explotó, reduciéndose a pedazos. Comprendiendo lo que había pasado, se levantó tranquilamente y reunió a la comunidad, diciéndoles, Dios tenga compasión de vosotros, hermanos, ¿por qué me quisisteis hacer esto? No os dije yo previamente que no se armonizarían vuestras costumbres con las mías. Id y buscad para vosotros un Padre, consonante a vuestra vida. Después de esto, ya no me podréis retener. Así San Benito retornó a su gruta. En otra ocasión, un sacerdote de una iglesia próxima al monasterio donde entonces vivía San Benito, comenzó a envidiar las virtudes del santo, y no consiguiendo denigrar de la persona del siervo de Dios, decidió matarlo, enviando de regalo un pan envenenado. Cuando llegaba la hora de la comida, acostumbraba a venir volando un cuervo, ya que San Benito le daba de comer en su propia mano algunas migas de pan. En aquel día, en el momento en que el ave apareció, fue revelado al santo el crimen del presbítero envidioso. Este le echó el pan que había recibido de dicho sacerdote, a la vez que le ordenaba, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, toma este pan en tu pico y arrójalo en un lugar donde no pueda ser hallado por nadie. El cuervo empezó a revolotear alrededor del pan sin decidirse a cogerlo, y ante la falta de decisión del ave, San Benito le reiteró la orden diciéndole, «Llévatelo sin miedo, y tíralo donde nadie pueda encontrarlo». Y el cuervo por fin obedeció, y pinzando el pan con su pico, se elevó por los aires desapareciendo. Pasadas unas tres horas, el cuervo regresó para recibir el alimento como de costumbre. Estos dos hechos quedaron grabados en la medalla. Alrededor de la imagen del santo se lee la oración de la Buena Muerte. Eius in Obitu Nostrum, Praesentia Muniamur. Seamos confortados por la presencia de San Benito a la hora de nuestra muerte, pues San Benito es patrón de la Buena Muerte junto con San José. En la parte central se lee X. S. M. Casino, 1880. Del Santo Monte Casino, 1880. Usos de la medalla La medalla de San Benito la puedes encontrar en diferentes tamaños. Se usa luego de bendecida para acudir a la protección de Dios contra el mal, y tiene un gran poder de exorcismo. Algunas personas las entierran en los cimientos de las viviendas para mantenerlas libres de las influencias malignas, mientras que otras la colocan en sus rosarios, o las cuelgan en la pared de sus hogares, o las colocan en las esquinas y en diferentes lugares de la vivienda, no necesariamente visible a los demás. Podemos llevarla en la billetera, en el llavero, colgada de una cadena, o pegada de un gancho en alguna prenda de vestir. Podemos también tenerla en nuestros medios de transporte. La medalla se puede llevar por sí misma o incrustada en un crucifijo, el crucifijo de San Benito o de la Buena Muerte. Si usted no tiene una medalla de San Benito, puede adquirir una en cualquier lugar donde vendan artículos religiosos católicos, pero no en los lugares de artículos esotéricos. No es un talismán, no es un objeto esotérico, es un sacramental, y así debemos deportarlo. La medalla de San Benito tiene varios usos. Esta medalla tiene un gran poder de exorcismo. Debe recordarte que el maligno no puede hacerte daño mediante brujería, o mediante actos malvados de otras personas, porque tú tienes un Dios más grande y más fuerte. Recuerda las maravillas que Dios hizo con San Benito Abad, y asimismo Dios hará grandes maravillas en tu vida. Esta medalla nos aleja del mal, pero recuerda que tú también puedes ser instrumento del mal. Cuando actúas con odio, venganza, resentimiento, cuando maltratas, humillas, maldices, y haces sentir mal a los demás. Cuando actúas conforme el demonio te inspira, alejado de la ley de Dios. Así que vamos a comenzar haciendo un exorcismo de nuestra vida. Si tú tienes una fe grande en Dios, el demonio jamás podrá tentarte, porque Dios es más grande que él. Y por supuesto, también tiene un poder grande de exorcismo, al recordarte que si tienes una fe grande en Dios, el demonio jamás podrá dañarte, porque Dios es más grande y poderoso. Esta medalla te ofrece una protección muy potente ante las acechanzas demoníacas. No habrá personas sobre la faz de la tierra que pueda hacer algo en contra tuya, porque tú tienes un Dios grande y poderoso. Otro uso de la medalla es para ayudarte en la conversión de los pecadores y de las personas que están alejadas de Dios. Si tú conoces a una persona que no cree en Dios o que está alejada de la iglesia, puedes regalarle la medalla y pedirle a San Benito que lo convierta, que lo haga un creyente de nuestro Señor. Otro uso de la medalla es para protegernos contra enfermedades y dolores terribles. Toma la medalla y pídele a nuestro Señor Jesucristo, Señor, en estos momentos de enfermedad, te necesito. Señor, en estos momentos de dolor, necesito tu fuerza, y verás que obtendrás la sanación. Y el que está sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21.5 Otra de las maravillas de la medalla para las personas que la aportamos es que nos podemos ganar la indulgencia plenaria. Con ella se puede obtener la indulgencia plenaria en la fiesta de San Benito, que la iglesia celebra el 11 de julio, siguiendo las condiciones habituales que manda la iglesia, confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. También podemos recibir una indulgencia plenaria si portamos la cruz de San Benito, la cual tiene la medalla de San Benito. A través de la indulgencia plenaria, somos perdonados del castigo por nuestros pecados en la hora de la muerte. Para ganar la indulgencia, el creyente debe confesarse, recibir la comunión y clamar el santo nombre de Jesús con devoción. Para la indulgencia plenaria, no basta la cruz. Debe representarse a Cristo crucificado, en señal de la unión de nuestros sufrimientos a los de nuestro Salvador. La medalla de San Benito, entonces, es un poderoso instrumento de protección contra el demonio, el pecado y toda especie de males. A lo largo de los siglos, numerosos fueron los testimonios alcanzados a través de esta medalla. Socorro en caso de enfermedades, protección contra calumnias y hechizos, protección contra accidentes en viajes, conversiones y exorcismos de personas, además de conceder gracias especiales en la hora de la muerte. Oremos a San Benito. Oh glorioso San Benito, modelo sublime de todas las virtudes, vaso puro de la gracia de Dios, imploro tu corazón lleno de amor para que intercedas por mí ante el trono divino de Dios. A ti acudo en todos los peligros que a diario me rodean. Protégeme de mis enemigos, de Satanás y todos los espíritus malignos, e inspírame a imitarte en todas las cosas. Que tu bendición esté conmigo siempre, de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios y evitar así las ocasiones de pecado. Dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado. Tu corazón siempre lleno de amor, compasión y misericordia, nunca despidió sin consuelo y asistencia a los que a ti acudían pidiendo tu intermediación. Por esto invoco tu poderosa intercesión con esperanza y confiado en que tú escucharás mis oraciones y me alcanzarás la gracia especial que tanto necesito para remediar esta necesidad. Si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma. Ayúdame, oh glorioso San Benito, a vivir y morir como un hijo fiel de Dios, que sea siempre sumiso a su santa voluntad y pueda alcanzar la felicidad eterna del cielo. Amén. Amén.